La vida a veces parece un campo de batalla lleno de triunfos y derrotas, donde algunos son los conquistadores y otros los conquistados. Hola chicos, ¿cómo están? Qué pena la demora. Les presento a Cristina Oviedo. Sin embargo, hay que pelear con valentía, porque siempre aparecen viejos enemigos que intentan recuperar territorios. Tenemos que hablar. Y lo que quieren no es ganar una batalla, sino la guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo jamás me voy a cansar de agradecerle a Pam el favor que me hizo, porque si yo me hubiera casado con Eduardo, yo no estuviera con Hernando. El favor me lo hizo fue a mí. Entonces, de nada, Armandito. Salud, Cris. Ay, bebé, yo no puedo creer que hayas contactado preciso al novio de Cris para que te montara la clínica estética. Pura coincidencia. Me lo habían recomendado como el mejor y tú sabes que yo siempre consigo lo mejor. Bueno, lo muestro un botón. Entonces, esta cena era de negocios. Efectivamente, es una cena de negocios. Y tú eres parte de esta cena. Eduardo me pidió que le consiguiera un diseñador y por eso tú estás aquí sentada. Parece que el destino nos quiere juntar de nuevo, Cris. Por trabajo, digo, pues. Obvio. Eduardo, realmente me encantaría ayudarte, pero tengo tanto trabajo que con algo más me volvería loca, ¿cierto? Ay, no, buh. Nos tocó conseguir otro diseñador, gordito. No, pero es que claro. ¿Cómo le vamos a quitar la poca sanidad mental que le queda a Cris poniéndola a diseñar? No, hasta mejor es ahora, ¿o no, gordita? Si yo hubiera sabido lo que pasó entre ustedes, jamás te habría llevado esa comida porque se ve que te afectó. Yo creo que a la que afectó fue a ti. Me parece muy rara esa coincidencia. Conejita, ¿tú estás celosa? ¿Celos yo? Yo creo que el celoso es otro. ¿Celoso yo? ¿Y de qué? No le quitabas los ojos encima. Mira, seguramente me estoy volviendo bisco porque yo estaba mirando a Armando. Con él le estoy haciendo el negocio, ya, tranquilízate. Aunque si esta situación te incomoda, no lo hago. Ay, por favor, lo mío con ese par es prueba superada. Tan superada que... Yo podría trabajar con Cristina, pero ya, ella dijo que no, entonces no hay problema. Yo le dije eso porque pensé que te ibas a incomodar. Si a ti no te incomoda, a mí tampoco. Despreocúpate, sí, conejita. Los celos son para personas... primitivas. Sí, no como nosotros, ¿verdad? Exacto. Además, tú eres la mujer de mi vida. Nada, espero que tu respuesta no sea que el hombre de tu vida sigue siendo Eduardo. Claro que no. Y si no es Eduardo, ¿quién es, entonces? Ay, ¿quién va a ser? Niños. O Dios. ¡Gracias!